¡Qué rico! Estamos en los doriesquites de Conavaca ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo quiero unos esquites normales ¿Fritos? Sí, fritos De 20 Vean cuántos chilitos tienen De sabores De mango Camarindo ¿Todo? Sí, no, sin mayonesa, por favor ¿Chilito y limón? Y te puedes preparar el dorito como tú quieras Vean, con todas las salsas que tienen ahí Yo me preparé mi esquite Hasta cagahuates le puse Bien rico Yo estoy bien enchilada Vean, el juguito se enrojece ¿Qué juguete? ¿Qué juguete? ¿Qué juguete? ¿Qué juguete? La plaza de armas está cerrada Desde que empezó la contingencia Y pues Lo estoy grabando entre semana Y no la han abierto Ya es verde ahorita Un semáforo Epidemiológico ¿Quién sabe cuándo lo vayan a abrir? Ahorita te doy la mía Ya voy a terminar Esto es todo por el video de hoy chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!